La bancada de Juntos por el Perú, en concordancia con la iniciativa de la parlamentaria de dicho grupo Isabel Cortés, presentaron un proyecto de ley para que se estandirice los salarios de los congresistas, ministros y altos funcionarios. De acuerdo con el documento, la motivación de este proyecto de ley se sustenta en las grandes diferencias remonetarias existentes entre altos funcionarios y funcionarios públicos de base. El proyecto de ley número 1472-2021-CR especifica que ningún funcionario puede tener una remuneración o dieta mayor que el presidente de la república. Para sustentar este punto, se alega que si bien es cierto que la constitución política del Perú establece la existencia de organismos o instituciones autónomas dentro del funcionamiento del Estado, dicha autonomía, sin embargo, se establece constitucionalmente para desarrollar actividades propias de su competencia, mas no le brinda un manto de independencia económica en materia de gestión de recursos humanos. Asimismo, remarca que las remuneraciones o dietas de los funcionarios no deben de superar 16,5 remuneraciones mínimas vitales. Sobre este punto, el proyecto de ley menciona que el establecimiento de un tope salarial no representa una ofrenda contra la autonomía de los diversos órganos autónomos del Estado. En esa misma línea, establece que ningún funcionario puede ser sujeto de beneficio obtenidos por convenios colectivos. En este apartado, se argumenta que la disposición acerca de la ineficiencia de los convenios colectivos en beneficio de los altos funcionarios públicos ya es de obligatorio cumplimiento según la ley número 31188, ley de negociación colectiva en el sector estatal. ¿Y tú, qué opinas de que congresistas de la bancada de Juntos por el Perú presentaran un proyecto de ley que estandiriza el salario de los congresistas, ministros y altos funcionarios? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.